Hecho insólito en la historia política de república dominicana se filtró el expediente completo de los diez procesados por lo que es hasta ahora el caso de corrupción más estrepitoso de nuestra vida republicana pero ¿Quién filtró este expediente? Y como van las cosas todos los caminos conducen hacia la hermana predilecta de Danilo Medina, si Lucía, Yomaira, la de las mochilas y el escándalo Chévere Nights Comienzan a salir las cosas para nada agradables sobre el tema César Prieto y todo pinta a que este hecho arrastrará al Danilato hacia el fango del olvido, una caída de la manera más estrepitosa Gracias a toda la gente que ha pasado de la mera contemplación a la acción y se ha convertido en un mecenas de la plataforma impolíticamente correcto como algunos nombres que ven en sus pantallas ahora mismo, pero si tú ya te decidiste a aportar tu granito de arena para que esto se mantenga en pie por más tiempo y con una mejor calidad en los contenidos puedes hacerlo ahora mismo entrando accediendo a través del link que estás viendo en la parte superior de tu pantalla Se filtró el expediente, ahí están los 10 nombres de los funcionarios o digamos allegados a Danilo Medina porque en el caso de Alexis Medina, este señor no es no es un funcionario, fue un suplidor del estado que por cierto yo no sé si ya ustedes vieron el chistecito de Carlos Salcedo, uno de los abogados de Alexis que en el programa El Sol de la Mañana dijo que Danilo Medina no sabía, oigan esto, no sabía que su hermano Alexis era suplidor y que en su momento el expresidente y hoy diputado del Parlacen le había solicitado a su hermano que por favor se abstuviese de ser suplidor del estado. Haya usted si quiere creer eso o si simplemente hacer como yo, reírme hasta la última muela de atrás. El expediente se filtra, pero esto no es casual, hay una jugada política detrás de esta filtración y es básicamente inhibir, neutralizar cualquier respuesta o feedback que venga desde las filas del PLD a través, qué sé yo, de un Roberto Rodríguez Marchena, a través de un Domínguez Brito o a través de un Temístocles Montaz que por cierto en todos estos días está sospechosamente haciendo un silencio que no era característico de él en los últimos dos meses o mes y medio. Yo había revelado que Temo se había propuesto pues ser ese elemento reaccionario y que con todas esas críticas al gobierno pues construir su expediente para ser el candidato genuino según él a la presidencia por el PLD en el dos mil veinticuatro. Pero cuál es la jugada política que hay señores con la filtración de este expediente que si usted se pregunta de dónde vino la misma tengo que responder categóricamente diciéndole que es obvio elemental mi querido Watson aunque el personaje de Sir Arthur Conan Doyle o por lo menos el original nunca dijo eso. Señores, esa filtración vino desde la misma procuraduría. ¿Y cuál es la jugada? Bueno señores, es darle elementos a los medios de comunicación entre Alicia Ortega, Núria, Marino Zapete y otros, ¿no? Para que hagan en lo inmediato digamos un trabajo hasta cierto punto investigativo porque investigativo consiste en leer el bendito expediente, ¿no? Para que las cosas vayan surgiendo de manera orgánica, de manera que no haya forma humana en la cual el PLD pueda anticiparse porque ya todo va a estar avalado en el bendito documento y lo primero que se le va a desmontar al PLD es que sea una especulación, es que sean acusaciones que 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 si Jenny Berenice, que si Wilson Camacho, que si la magistrada Miran Germán se la sacaron del aire, no, ahí está el expediente e incluso ya está navegando por WhatsApp todo aquel que sepa leer se va a sentar de seguro y va digamos a ahorgar un poco más allá de las fotos y se va a percatar de que hay cosas ahí que no están digamos muy o para nada claras. El expediente es un elemento de relaciones públicas, pero en sentido oscuro, es decir, cuando usted hace este tipo de acciones de relaciones públicas, usted vende lo positivo, pero en este caso lo que se está haciendo es que se está propagando lo negativo de estos elementos, esa es la jugada, poner a disposición de la gente de manera directa todo lo que allí se está ventilando para que sea precisamente la gente la que tenga la capacidad de discernir cuando el PLD venga a querer defenderse en los medios de cada una de esas acusaciones que está allí inscrita. Digo PLD como partido, pero sabemos que no es la organización, sino los elementos que la componen. Ahora bien, si usted me pregunta a mí si esto es una jugada moral, si es un asunto ético dentro del marco de lo jurídico, yo diría, bueno, miren, yo para eso no tengo una respuesta. Lo que sí me queda claro es que la Procuraduría ha decidido jugar a la política independiente a Luisa Binader, al PRM, al empresariado, esto, y el hecho de que sepamos o que uno pueda afirmar que esa filtración vino de la Procuraduría delata que hay, digamos, una intención de ellos como tal de hacer su agenda política. Claro, asumimos que esta agenda política no es en contra de Luisa Binader, no es en contra de los actuales estamentos de poder, no. Esta agenda política es en contra de lo que pueda venir en lo delante por parte de Danilo Medina y su equipo de comunicación política de crisis, que cada elemento de poder en nuestro país, por si usted no lo sabe, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis agencias de comunicación de crisis y al menos al PLD un servidor le conoce una que está por ahí entre la, entre la Gustavo y la Kennedy y entre la Tiradentes y la Chuchu. Vamos a dejar, vamos, vamos a dejarlo ahí. La Procuraduría filtra el expediente. Bueno, van a leer o van a comenzar a leer hasta los que nunca han leído ni siquiera un Paquito de Calimán en este país. No iba a hablar del caso César Prieto, pero ya comienzan a salir cosas entre rumores y otras que tienen ribetes de ser enteramente más creíbles y para colmo ahora Ramón Albulquerque no solamente llama cobarde a César Prieto, sino que incluso revela que supuestamente en una ocasión hubo un manejo no muy claro y turbio con unos ochenta millones de pesos por parte de César Prieto. Pero eso lo dijo Albulquerque, Ramón Albulquerque, dirigente del PRM, eso no lo dije yo. Ahora bien, ¿por dónde anda la cosa con César Prieto? Primera revelación tiene que ver con un rumor, oigan bien, oigan bien esto, un rumor no confirmado en los círculos medianamente de poder y más allá en el PLD. O sea, el que es miembro del PLD del Comité Central para Arriba está hablando a este segundo de una supuesta carta que habría dejado César Prieto. Él la misma se revela la razón por la cual él tomó la fatídica decisión. El partido ha lanzado la línea narrativa de que Prieto, varios familiares de él, entre un hermano y su padre, habrían tomado la misma decisión. Yo no sé de eso. Ahora, lo que sí sé categóricamente es que esa decisión de vida que tomó el señor Prieto está directamente vinculada a todo lo que estamos viendo a este segundo en República Dominicana que está pasando con ese bendito partido. Eso el PLD no puede, digamos, no es que tanto negarlo, sino que no hay forma humana en la que el PLD le venda otra historia, otro cuento al país sobre el caso de Prieto. Ahora, ¿dónde reside el elemento que pasa del rumor a lo más creíble, a lo más concreto? O, en el hecho de que había una fricción entre los hermanos de Danilo Medina y César Prieto, y de que la familia de César está al tanto de esto, y por ello ha tomado el asunto como directamente contra Danilo Medina, a quien están culpando del desenlace de la vida del señor Prieto. Y déjenme decirles que quizás no estén muy equivocados, porque amén de esa revelación de la fricción que se da entre César Prieto y los hermanos de Danilo Medina, con Alexis a la cabeza, usted tiene que saber que Danilo Medina ejercía una forma de liderazgo que propiciaba el conflicto. Es decir, Danilo Medina es el tipo de líder, bueno, al menos en su Danilato, líder al fin, que propicia que los elementos que le siguen se enfrenten entre sí, para que fruto de esa fricción, los mismos acudan a él para avalarse. Y en ese ejercicio, en esa práctica, se concretiza su liderazgo. Es un estilo que adoptó en su momento Joaquín Balaguer, pero que incluso el mismo Adolf Hitler, sí, el de la Alemania nazi, el del Tercer Reich, también hacía mucho eso, suscitaba el chisme entre sus seguidores más cercanos, para que se mantuviesen matándose entre sí, y crear con esto entonces la necesidad de acudir a él para avalar a una u otra parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tipo de liderazgo propicia de manera sistemática la confrontación entre las partes y nunca la unidad. Visto así, es entendible un enfrentamiento entre César Prieto y los hermanos de Danilo, y la presión que éstos ejercían sobre él, sabrá Dios, solamente Dios exactamente cuál fue el detonante que hizo que César tomase esa decisión. Otra cosa que se está diciendo en esa misma línea sobre César, y ya esto no es el rumor de la carta que él dejó, sino la postura de la familia. La familia está dispuesta políticamente a cobrarle eso a Danilo Medina porque ellos entienden que él es el gran culpable de esto. Y yo debo agregar también algo que tiene que quedarnos claro, señores. Danilo Medina es el tipo de individuo que no admite una disensión en su liderazgo tampoco. Es decir, todo lo que vimos en el gobierno era una confección intelectual de Danilo Medina. No había en el estado un gran ministro que aprobase un gran contrato o que implementase una gran obra o ejecución presupuestaria que no fuese no solo la aprobación, no, 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 sino la idea misma de Danilo Medina y ese músico de su orquesta simplemente ejecutando esa partitura. Y eso compromete aún más a Danilo en cada uno de los escándalos. Es por eso, y yo no sé si usted lo sabe, que en ese bendito expediente que se filtró se desliga intelectualmente a Alexis Medina de todo ese entramado financiero y la culpa principal recae en una cúpula a la cual, a un elemento más bien en esa cúpula a la cual ese expediente le pone nombre y no es otro más que Danilo Medina. Rumbo a los 100,000 suscriptores a este segundo tenemos que estar ya por algunos 83,000. Vamos a ver si de aquí a unos 60 días llegamos a esa mítica cifra y YouTube nos dé nuestra platita, pero sobre todo saber que llegamos a ese número en poco más, poco menos de un año gracias al apoyo de todos ustedes. Así que si tú eres habitual en la plataforma, pero aún no te has suscrito, caramba, ya es tiempo de que lo hagas. Ya hay 10 que están en la chirola y tú te preguntarás, bueno, ¿cuál es el que sigue? Yo te voy a decir categóricamente que todo apunta a que Lucía Medina, Yomaira, la hermana consentida ganó de Danilo es la próxima en caer. La agenda mediática así lo revela. Desde hace unos días, incluso desde el día después en que su hermano Alexis y la otra señora, creo que se llama Carmen, pues fueron a dar a las rejas que incluso Lucía fue a visitarlos y me cuentan que fue un asunto muy aparatoso la visita de Lucía. No, desde ese punto se comienza a sistematizar, a indexar el nombre de Lucía Medina en los periódicos de República Dominicana. ¿Y cuál es, digamos, la punta del iceberg con la cual se le está dando a Lucía? Señores, el tema del Fomper, que es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, ¿no? Donde estaba el señor Fernando Rosa, que hoy en día está detenido, ¿no? No sabemos si en algún punto le cantarán una fianza, no sé. Ahora bien, ahí hay un asunto de unos setenta y ocho millones de pesos que en tres años fueron a parar. Una fundación que tenía la señora Yomaira Medina, hermana de Danilo, que una fundación que trabajaba con mujeres de escasos recursos, específicamente en San Juan, fue a recibir setenta y ocho millones de pesos directamente del Fomper. Ahora, a mí en lo particular me gustaría que la Procuraduría o el Ministerio Público, no sé quién se encarga de eso, pues se audite el uso de esos setenta y ocho millones de pesos por los que le dio Yomaira en esa fundación. De más está decir que no creo que ninguna fundación en República Dominicana haya tenido el privilegio de manejar setenta y ocho millones de pesos en tres años. Ni siquiera podría uno conjeturar que la fundación Corripio manejó semejantes fondos en tres años, setenta y ocho millones de pesos. Y ese es el link que hay entre el Fomperi, Fernando Rosa y Yomaira, que revela, señores, obviamente una una parcialización, un sesgo favorable para Lucía Medina, pero enteramente reprochable para el Estado, para nosotros como sociedad. Solo que setenta y ocho millones de pesos, poco más de un millón doscientos mil dólares en tres años. Atento a que tú eres la hermana del presidente, ¿eh? Qué bueno. Pero dije, punta del iceberg, porque en ese mismo expediente que se filtró, hay otras cosas sobre Lucía Medina que no la dejan para nada bien parada, a men de que ella no era un elemento muy discreto, que digamos, recordemos aquella vez que dijo en el congreso que había llamado a los medios, ella, para sacar el escándalo de las mochilas de la palestra pública, agradeciendo a esos medios. Y nunca voy a olvidar la cara de Ito Bisonó en el fondo al escuchar esa revelación enteramente incriminante por parte de ella. Él se quedó como que, oh, y cuando ustedes vean el video en YouTube, fíjense en la cara de Ito Bisonó. Yomaira Medina, señores, Lucía Medina, hay que decirle como solía la frase que usaba el luchador Bill Goldberg ante su retador del turno. Lucía, you're next.